El payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita camaradas a gozar del carnaval no notas en esa risa una mueca disfrazada pues su cara almidonada nos oculta la verdad ven payaso yo te invito compañero de tristeza ven y sentate a mi mesa si te quieres embriagar que si tú tienes tu pena yo también tengo la mía y el champán hace olvidar ríe tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par bebamos mucho bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval ríe payaso buen amigo no llores que hay testigos que ignoran tu pesar se catullando y ríe con alboroso a ver pronto yemoso sírvanos más champán yo también como el payaso de la triste carcajada tengo el alma destrozada y también quiero olvidar embriagarme de placeres en orgía desenfrenada con mujeres alquiladas entre música y champán hace un año justamente era muy de madrugada regresaba a mi morada con deseos de descansar al llegar mi luz prendida en el cuarto de mi amada es mejor no recordar ríe tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par bebamos mucho bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval ríe payaso buen amigo no llores que hay testigos que ignoran tu pesar se catullando y ríe con alboroso a ver pronto yemoso sírvanos más champán sírvanos más champán no llores que tengas Gracias.